¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Locura! ¡Voy a caer aquí! ¡Mira! ¡Hay un coche directamente ahí! ¡Hostia! 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 ¡Que me estampo! ¡Hostia! ¡Frena! ¡Voy a caer en el aire! ¡Que me mato! ¡Eh! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¿Cómo que yo entro aquí? ¿Cómo entro aquí? ¡What the fuck? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡Me han robado el coche! ¡No! ¡No me han robado el coche! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, ja! Y sale corriendo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué retrasado! Joder Sí, hostia, veo un tío ahí ¡Ah, mierda, ese tío va a... ¡Qué bien, nada, tío! ¡Ah, mierda! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Ah, que hay cosas! Un casco, munición... ¡Una hogadera! ¡Es una pistola! ¡Ah, vale! ¡Joder, macho, aquí! ¡Joder, que sabrás! Aquí me va a matar el puto gas Me fijo Escucho, escucho, ¿qué es eso? ¡Un avión! ¡Ha pasado un avión! ¡Oh, oh! ¡El gas! Pero no tengo nada No hay ni coche ni nada ¡Oh, un tío, un tío, un tío! ¡Hostia! ¡Ah! 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 Quiero matar a uno antes de morir por el gas ¿Dónde está el bastardo? ¡Me quedan tres vagas, ¿eh? Oh Oh, un tiro, un tiro, un tiro Oh, me lo carrega, me lo carrega Oh, te lo, te lo, te lo, te lo Lo veo, lo veo, lo veo A ver, sonido de nada, se explotan Hostia, pues tienen que ir por abajo, joder Oh, lo he visto, lo he visto, lo he visto O sea, el cabrón Hijo de puta Uff Se ha escondido en la puerta Ah, me ha matado, cabrón Uff Ah, unas casas, un saco, no da igual Tira pa'lante, ¿por qué no tira pa'lante? Sigue de ahí No, no, tengo que meterme en cualquier casa rápidamente a encontrar algo y ya Mirad, aquí hay un machete Ya salgo, joder Ve si hay una pistola Ya escucho un coche, macho Lo mejor es que me lo he cargado Ah, no, no Una mochilita La hecha no da igual Otro casco No Oh, oh Uy, estoy en un coche de policía Vamos afuera, vamos afuera Mejor voy a seguir Oh, hay un tío, hay un tío, hay un tío Voy a perseguirlo y voy a tener una espalda Como los hombres No, no me caes sin balas No, no me caes sin balas Uff Oh Mira, aquí, aquí, aquí Balas, balas Ah, aquí ha matado Hijo de puta Me ha matado Hostia, ya estoy dentro Estoy corriendo Oh, me voy a matar yo solo Me he matado Hostia Vale, vamos a ello Hostia 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 ¡Suscríbete! 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 Toma, jodete ¡He muerto! Pues hasta aquí este vídeo de H1Z1 Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!